Bien, estamos conectadísimos con lo que pasa en el mundo, viajando a través de los sonidos también. Escuchar Andrés Calamaro es como escuchar dos continentes al mismo tiempo, ¿cierto? Ese acento argentino con cierta mezcla españolada, inevitable también, por su paso en los Rodríguez y tantos otros proyectos que le hemos conocido. Y en el presente también tenemos que hablar de música del mundo. Nos gusta la música chilena en este espacio y tenemos un precioso momento. Te invito a conectarte a través de nuestra señal digital para que comentes, para que seas parte de esta conversación, nos hagas las preguntas necesarias también para ir compartiendo. Y tenemos que hablar de música chilena. Música chilena. Hay un artista chilena que ustedes quizás ya la escucharon antes en algún momento por distintas noticias que vamos a ir comentando, muchas artísticas, otras tienen que ver con el ajedrez. Juga, Juga Diprima. Juga, que está en este momento en España, se comienza a conectar con nosotros y empezamos a hablar de Colorblind, una oda al ajedrez, y también de un clásico que está estrenando, un clásico de Color las Flores, Pena, Penita, Pena. Entre eso hay muchas cosas más que nos vas a comentar. Empiezo a saludar. Juga, ¿cómo estás? Bienvenida a La Clave. Por aquí te saluda Beto Agamio. Aló. Ah. Bien. Sí, ¿no se escucha? Ahí está Juga. Sí, te escucho Juga, ¿cómo estás por ahí? Bien, súper bien, ahí, muy contenta de estar con ustedes esta noche. Acá de noche ya, pues estoy en España. Está en España. Oye, estás radicada hace mucho rato ahí, estás de paso, estás de uno de los tantos pasos. Quiero presentarte como una artista integral, tú haces música, haces canciones, también viajas por el mundo. ¿Estás establecida en España? Estoy hace, sí, hace casi dos años acá, y antes estaba viviendo en otros lugares, en Budapest, estuve viviendo varios años, en Buenos Aires, también, desde hace tiempo lo viejo de Chile, pero... Sí, pues... Te tuvimos en otro momento, no sé si en el momento, en un, en alguno de esos, digamos, paradas que hiciste en Chile, entre Budapest, estuviste aquí en Radio La Clave también, hablando de tu música tiempo atrás, nos regalaste una sesión ahí, me acuerdo cuando vino la Pascua y la Vaca, estuviste con ella. Tenemos muchos bonitos recuerdos contigo aquí en en Radio La Clave, así que qué bueno ponernos al día de inmediato en lo que estás haciendo. Cuéntanos desde ya cómo te ha impactado esa, este país, en qué ciudad estás, y y bueno, también presentanos lo nuevo que 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 estás lanzando como 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 artista, como cantante. Sí, mira, estoy muy contenta porque este sábado voy a estrenar un show en Barcelona, un concierto teatral, bien íntimo, pero bien intenso, como me gustan mis shows. Ah, claro. Y es un concierto teatral en torno al ajedrez. Un concierto. Se llama. ¿Cómo se llama el concierto? Y y expliquemosle a la gente cuál es tu conexión con el ajedrez, porque hay gente que puede que no lo sepa, pero hablemos de este espectáculo, vas a hacer música, teatro y ajedrez, ¿no? Eso exactamente. En vivo. Con varios, varios tableros de ajedrez. Varios tableros de ajedrez. ¿Y cómo va a ser esto? Bueno, sin spoiler, igual, igual desde acá no alcanzamos a tomar el vuelo para que para que veamos esto, pero pero quizás hay curiosidad y podamos ver esto en el futuro acá en en Chile, cuando te tengamos de paso. ¿Cómo fue para ti conjugar estos mundos? Porque tú tú tienes una vida también profesional alrededor del ajedrez, es que decir. Sí, yo hace varios años, yo hago canciones miradas en el... ¿Se escucha bien? Un poquito cortado. Mira, dame un segundo que voy a buscar un audífono. Ya. Ya. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Juga y mientras tanto yo les voy contando esto que nos viene relatando la Juga, que es esta artista chilena que justamente hace música inspirada en el ajedrez y que se dio a conocer o se dio a notar más profundamente en la prensa local, si ustedes buscan. ¿Se acuerdan cuando estuvo de moda el gambito de dama? Bueno, este gambito de dama, que es una serie, ¿cierto? Que se dio a conocer hace algún tiempo atrás, diría un par de años, ¿no? Juga tiene este contenido que conecta el teatro, la música, los relatos, los guiones entre la música y el ajedrez. Y aquí tenemos, Juga, ¿cómo lograste conectar estos mundos que aparentemente podrían ser tan disímiles, no? La música uno podría decir, aunque yo no lo creo, pero la música también tiene orden. El juego del ajedrez también tiene orden. El teatro también, cuando hay una composición, la gente no lo nota, pero detrás de escenas están los guionistas armando todo un cuento. Y uno podría pensar que cada cosa son piezas o movimientos de ajedrez. ¿Cómo lo ves tú y cómo has logrado racionalizar este concepto? Que también ha vivido ya tantos años en ti y ha tenido bastante éxito, porque se te conoce por esto también. Sí, bueno, esto hace años, me he ido a poder hacer estas funciones explorando la parte psicológica y emocional, por ejemplo. Ya. ¿Y cuáles son estos componentes emocionales y psicológicos del ajedrez? Porque más allá de saber jugar, quien está en la casa, tendrá un tablero de ajedrez en su casa y jugará con la familia en sus ratos libres. Algunos son más expertos que otros. Hay gente que se envicia con esto y no sé si es la palabra enviciarse, pero hay gente que se obsesiona y que logra, no los podéis vencer simplemente y se convierten en campeones mundiales, como toda cosa que uno, cuando logra cierta obsesión positiva, ¿no? Como, o sea, crecer mejor en algo, trotar y tener condiciones para eso. Pero, ¿cuáles son estos factores psicológicos del ajedrez? Me llama la atención ahí también. Cuéntame, por favor. Mira, es que en el ajedrez tú tenés que tener cara de póker. Ah, claro. Que no se te note ninguna emoción, pero por dentro, cuando tú estás ahí realmente entrenando y para ti es un torneo, digamos, no una partida distinta con los amigos, pero cuando estás ahí jugando en un torneo, estás ahí contiendo, vives una montaña rusa de emociones por dentro, está toda tu energía, todo tu foco, toda tu capacidad como humano, enfocada en un tablero, tratando de mantener la concentración porque se te va una jugada y se va todo a la cresta. Claro, y en el fondo el otro no sabe lo que estáis pensando. Claro, se vive muy intensamente por dentro, pero no se puede mostrar. Entonces, todas esas emociones acumuladas, para mí el ajedrez es como un espejo de la vida. Entonces, realmente siento que refleja tu estado mental, tu verdadero, la profundidad de tu ser, como un espejo de uno mismo, es como una especie de oráculo en el sentido que uno se tiene que conocer a sí mismo para poder jugar bien al ajedrez. Las debilidades, las fortalezas, cuando uno es demasiado optimista, demasiado pesimista, demasiado disperso, demasiado ambicioso, muchas cosas que al final el ajedrez te hace darte cuenta y conocer a ti mismo. Entonces, esas cosas a mí me inspiran, así como las cosas poéticas, las metáforas que hay en el ajedrez. Y he ido escribiendo canciones y guiones de los videoclips que me han dado la posibilidad de presentarlo en los torneos más importantes del mundo. Hace poco, el mes pisado, estuve presentando mis canciones de ajedrez, la clausura de las olimpiadas de ajedrez, y en torneos muy importantes, en el Norway Chess, bueno, en los campeonatos mundiales, y ha sido súper bonito poder mostrarle estas canciones, estas bolas mías, digamos, a los campeones mundiales, digamos. Es que igual tengo que decirlo, yo que he visto de todo tipo de proyectos, todos, lo que te voy a imaginar, esto nunca se me hubiera ocurrido, nunca lo hubiera pensado, y si alguien me lo cuenta, que iba a tener un espacio, dirías, no, ¿cómo? ¡Qué locura! Pero es increíble cómo has encarnado esta idea. Y eso habla mucho de la capacidad que tienen los artistas de visualizar cosas que nadie ve, ¿no? Y tener ahí esa capacidad también de insistir en esa visión, porque finalmente habla de la autogestión, habla de cómo los artistas se entienden a sí mismos, y finalmente uno tiene que observar, y yo solo te aplaudo, solo te aplaudo porque lo encuentro fascinante, de verdad. Muchas gracias, muchas gracias por tu apoyo y por tus palabras, emociona que me lo digas, porque la verdad es que obviamente ha sido un camino difícil, incomprendido muchas veces, pero también con muchas gratificaciones, porque cada vez he sentido más apoyo en este camino, y ahora, bueno, presentar este nuevo concierto, como te decía, Mis Universos, en Barcelona, que lo voy a estrenar este sábado. Ajá. Voy a estar mostrando mis canciones de ajedrez, que son la mayoría en inglés, pero también algunas las voy a estar haciendo en italiano, pero también voy a estar contando con este guión teatral, y detrás es lo que me inspiró estas canciones, ligándolas con toda mi vida, con mis experiencias, con las cosas que han marcado mi alma, mi vocación como artista, y entonces voy a estar cantando varias canciones de distintas épocas de mi vida, y de distintos repertorios que han sido importantes para mí, fui súper emocionada y va a ser súper bonito el concierto, así que todos los que conozcan gente que esté por Barcelona, va a ser como una temporada teatral, vamos a estar en Utopia, en el Barrio Gótico, en la aula de la catedral, un lugar precioso, que se llama Cultural Utopia, ahí vamos a estar presentando este show nuevo. Oye, me encanta, estamos escuchando de fondo, mientras tú nos cuentas, toda esta maravilla que también representa poder presentar, estar a días de presentar un show, siempre encuentro que como que despierta esa cosita rica, que puede estar ausente por muchos meses, cuando estés planificando y te quedan, no sé, 4, 5, 6 meses para el espectáculo, uno se pone más frío, pero el artista, yo que trabajo con muchos artistas, los conozco bien de cerca, cuando ya están a 4, 5 días o 2 días del show, comienza a subir una especie de adrenalina, y hace que en el escenario obviamente esto catapulte en una explosión de emociones. Estamos escuchando Color Blind, ¿va a ser parte de lo que va a presentar este sábado? Sí, es parte de lo que va a presentar este sábado, esta canción se llama Color Blind, que la traducción literal sería daltónico, pero en realidad en inglés tiene un sentido mucho más poético, yo encuentro que al final significa ciegos al color. Entonces, de eso se trata la canción, que permaneceremos a lo largo del tiempo, de las eras, del espacio, los ajedrecistas, digamos, todos los que jugamos ajedrez, vamos a permanecer ciegos al color, porque en el ajedrez los colores no hacen la diferencia, y está inspirada en una partida, que es la partida inmortal, que es del año 1851, que efectivamente en esa época todavía la regla de que las blancas comenzaban las partidas no existían, entonces pasó a los libros de historia como si hubiera sido jugada con blancas, pero en realidad fue jugada con negros, y eso de hacer... En realidad la escribí como una respuesta a la gente que estaba diciendo durante el movimiento Black Lives Matter que el ajedrez era un juego racista, y a mí eso me dio mucha rabia. Sí, de hecho te iba a llevar a esa conversación, porque leí por ahí en una entrevista interesante el punto que tocas, porque uno podría hablar del ajedrez en simple, y hacer quizá ecuaciones básicas, esto de blanco y negro, y hay canciones también que han intentado amplificar esa binariedad aparente de primera vista que tiene los colores, como por ejemplo de Avery and Avery, de Paul McCartney, que es como estas teclas que en el fondo hacen notas musicales y las teclas son blancas, son negras, pero en el fondo todo es una cosa mucho más profunda. En el ajedrez me imagino que desde el punto de vista de quien juega ajedrez, no hay una sola ni dos maneras de entender el ajedrez, y de repente esta declaración es simplista, que de repente que el blanco y negro hace que sea racismo. Es interesante que tú lo plantees y que te manifiestes en contra de eso, o sea, en el fondo, ¿qué más podría decidir o contar qué es y qué no es el ajedrez siendo alguien que juega ajedrez? Sí, pues yo he estado metida en el ajedrez desde muy niña y lo he vivido desde muy adentro. En el 2007 fui la fundadora del Campeonato Nacional Femenino de ajedrez en Chile. Entonces siempre fui enamorada del ajedrez y quise fomentarlo y visibilizarlo, digamos, y potenciarlo, porque creo que es una herramienta transformadora de la sociedad, de la educación, de nosotros como personas. Y antes que tú hablabas de qué tiene que ver el ajedrez con la música, bueno, los dos son lenguajes abstractos y son lenguajes universales que te permiten conectar con personas de cualquier parte del mundo sin necesidad de hablar la misma lengua. Te paras con un otro ajedrez del rincón del mundo y te haces amigo inmediatamente. Me encantan esas reflexiones y quería llevarte a otra, a propósito que estamos hablando de tu música y de tus proyectos. Te quiero llevar al pasado, te quiero llevar a los años 50, porque acabas de hacer una versión de un clásico de Lola Flores. Ya que estás ahí en España, me encanta ver como un músico o un artista cuando viaja se impregna de la cultura a la que va y devuelve algo que no tiene nada que ver o que sí, pero finalmente abstrae, reconoce y devuelve su propia versión. Tú tienes una propuesta ahí con una canción que se llama Pena, Penita Pena. ¿Cómo fue esto de entrar en este clásico y devolver una versión un tanto más actualizada o más sintética? Sí, bueno, siempre estuve obsesionada con las divas antiguas. Yo solía hacer un show, un tributo de Itiaf. Y bueno, y así con muchas otras divas, canto repertorio, siempre he ido tomando canciones antiguas de los años 30, 40, de Marlene Dietrich, de Carmen Miranda y así. Y siempre me gustó, desde que escuché esta canción, me estremeció muchísimo y quise al final hacer una versión mía. Ahí está. La producción estuvo a cargo del Ritchie de Tunacola. Hemos estado produciendo varias de mis canciones de ajedrez también y le mando un gran saludo cariñoso al Ritchie que es un genio de la producción. Me encanta cómo quedó esta canción, así que espero que la disfruten. Está bueno. Lo tienen que encontrar ustedes muy fácil. Hoy está lindo. Porque además conserva esa intensidad del canto, pero... Le cambiamos la armonía. Le cambiamos a todas las canciones que estamos produciendo así de estas divas. Les cambiamos la armonía, pero conservamos la melodía y la letra. Y bueno, mi interpretación también es bien intensa, entonces se mezcla, digamos, se genera algo nuevo desde la canción. Esa es la idea de hacer algo nuevo con la canción. No, está tremendo. Los que tengan ganas de escuchar esto van por tus redes sociales, van directamente a su computadora a guardar el perfil de Juga que está en Spotify, en Apple, en Deezer, tal como lo escuchan, Juga. Y el videoclip también es precioso, lo hicieron los Galio, Estudio Galio, que también son chilenos acá en Barcelona. O sea, todo muy... Y acá cerquita de Barcelona. Made in Chile, pero export. Chile to the world. Chile to the world. Me encanta, oye, te felicito. Entonces, tenemos una Juga que está presentando su trabajo más reciente, también este... Sería bonito tenerte acá presentando mis universos en algún espacio, ¿cierto? Sí, me encantaría. Puede que en febrero, todavía no lo anunciamos, pero parece que se viene un concierto bonito también, en Santiago. Oh, estaría bueno eso, nos das, por favor, cuando sepan, apenas sepas, nos manda las coordenadas para poder comentarlo por acá. De todas maneras, y les quiero contar una cosa más que también estoy muy emocionada, que mañana voy a cantar en un evento muy lindo, me invitaron a cantar una gala de la Federación Catalana de Ajedrez que cumple 100 años, es más antiguo que incluso que la Federación Española de Ajedrez. Voy a estar cantando ahí y voy a cantar tres canciones ahí en la gala de la Federación Catalana de Ajedrez cumpliendo 100 años, es súper emocionante. Oye, ¿cómo se toman los ajedrecistas clásicos de un señor de, no sé, 70 años cuando te escucha cantar? ¿Qué caras ponen? estoy muy feliz y las señoras también porque al final se dan cuenta que amo el ajedrez y que al final estoy tratando de transmitir en una canción cosas que ellos también los conmueven, algunas tal vez canciones más que otras pero al final es difícil encontrar la forma de llevar el ajedrez a un escenario y ahí en eso estoy. No, pero está perfecto, eso es lo que hace un artista. Oye, Juga, pregunta curiosa fuera de la música pero muy cercana a lo que haces todo el tiempo, ¿ves renovación de savia en los ajedrecistas? Se empieza a meter gente joven porque uno diría esto es un juego clásico, obviamente yo he visto niños jugando torneos y todo pero no sé, en la media, en el promedio uno diría, no sé, son más personas adultas, más personas jóvenes, ¿cómo has visto tú la evolución? Cada vez más jóvenes, cada vez más jóvenes y más teenagers ¿sí? Y más niños, impresionante, impresionante que hoy en día con todo lo que ha sido el Twitch, también el boom del Twitch y de, y de cómo se dice, de que se puede jugar en chess.com o en lichés, en las aplicaciones del celular, son todos vueltos locos con el ajedrez cada vez más y a mí me sorprende, obviamente. Obviamente, qué bueno, qué bueno, qué bueno que así sea, en una sola palabra, defineme ajedrez. Vida. Viva. Vida, Vida. Ah, Vida. Ah, muy bien. Filosofía pura y poesía junto a Juga. Hoy te agradezco esta conversación, de verdad, cuando andes por Chile, avísanos para tenerte por aquí, María José Yarur. Todo el mundo la conoce como Juga y ustedes la encuentran en sus redes sociales como Juga o simplemente La Juga. Juga Música. Juga Música, ahí está. En Instagram, Juga Música. Y ahí pueden encontrar los links para todas las canciones, los videos y todo. Espectacular. Te mando un abrazo directo para España y te va increíble en todos tus proyectos. También les mando un abrazo muy grande y gracias por tenerte y muchas gracias, Beto, y gracias a todos los que estaban escuchando Radio La Clave por tenerme de nuevo. Muchas gracias, un beso. Así es. Seguimos adelante. Vamos a hacer una pequeña pausa, son las cinco con treinta. Vamos, y volvemos con matriz clave. It's true what you you you